Suenan las campanas de la madrugada mientras que la lluvia lava mi ventana miro a mi reloj que en mi habitación sirve solamente de decoración y observo las horas que están enterradas detrás de esa esfera que se expositó cogeré la una cogeré las dos las tres las cuatro que se yo que se yo que se yo que hora me daría en mi hoy 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 y el mundo y el mundo ya anda conmigo en la cama mientras que mis manos agarran 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 ese sueño que en la noche fría me dejó sus alas sus alas suenan las campanas de la madrugada mientras que la lluvia lava mi ventana miro a mi reloj que en mi habitación sirve solamente de decoración y observo las horas que están enterradas detrás de esa esfera que se expositó cogeré la una cogeré las dos las tres las cuatro que se yo que se yo que se yo que hora me daría en mi hoy 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 conmigo 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 en mi hoy ¡Gracias! ¡Gracias!